Ellos Trastornaron el Mundo Y yo pensé que ese era un insulso para mí Una pérdida de dinero prácticamente Y ya pues cuando lo leí y cuando estudiaron Y enfatizaba al Maestro Ya pues me tomó la atención y me acercó un poquito más a Jesús Y conocer más a Jesús Me enseñó un poquito más a enfatizar, profundizar y depender de Jesús Y hasta que un día ya pues renuncié al trabajo Hoy me dedico especialmente, me doy tiempo para seguir predicando la Palabra de Dios Me siento feliz cuando una persona decide no entregar su vida a Cristo Para mí es una alegría y hasta ver que ellos salen felices Y también a mí me gozan y hasta a veces me caen lágrimas de alegría Yo les animaría a los hermanos para que puedan dedicarse un poquito de tiempo para Jesús No simplemente es el trabajo Y así satisfacerse también con la alegría lo que se gozan los demás Y hacer la obra misionera como Jesús lo hizo Y sería lindo que todos estemos comprometidos en esto Y nuestras unidades de acción de iglesia Crecerían bastante, ¿no? Estudiando la Palabra de Dios, ¿no? Hay que tener un estudio, un folleto, ¿no? Que ayuda mucho No necesita mucha preparación, ¿no? Creo que Jesús mismo nos prepara Solo es abrir el corazón y tomar una decisión de servir a nuestro Creador Y allí tendremos nuestra recompensa Y es nuestra esperanza más grande, ¿no? Allí cuando Jesús venga por segunda vez Y estar coronados allí, ¿no? Con ese mismo Jesús que va a darnos la recompensa Ellos trastornaron el mundo Tú también puedes hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias!